Un placer saludarlos, soy Héctor Quispe, servidor y amigo. Estamos de placer porque es el primer aniversario del Heraldo de México y los invito a que por favor sigan los contenidos de Meta en estos días. Tenemos un reportaje hecho por su servidor, un reportaje monumental, el primer reportaje gráfico y contexto bien investigadito, entrevistas interesantes, de El Santo, este personaje icónico para la cultura de masas en México y que acaba de pasar a la historia por ganar el Premio Nacional del Deporte o Sporting. Es la primera vez que se da un premio de esta magnitud al Santo. Son ocho páginas finamente ilustradas, ya ustedes lo verán. Hoy sale la primera, la primera parte, El Héroe, así como vemos, mi estimado Javier. Después la segunda parte, El Luchador, sale de hoy para mañana. También tenemos la tercera parte que es dedicada al ínfalo de la cultura de México y la marca, El Santo como marca. Todo esto viene en un especial, importante, monumental del Santo, servidor aporta para las páginas de nuestra Meta Diaria, la sesión de deportes en el Heraldo de México. Y aquí nos esperamos, ¿eh? Feliz aniversario dedicado para ti que nos lees y nos compartes. Hasta pronto. Konex. 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 Konex.